Le gusta lo malo, lo bueno, lo caro Literona no se asusta si escucha un disparo El cuerpo es hermoso, los ojos son claros Era mi reina, era mi diosa, ya ni la comparo Que pereza, verla triste con tanta belleza Quien daña un corazón con mucha pureza No sabe tratar con delicadeza Princesa, a él no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa Le gusta lo malo, lo bueno, lo caro Literona no se asusta si escucha un disparo El cuerpo es hermoso, los ojos son claros Era mi reina, era mi diosa, ya ni la comparo Que pereza, verla triste con tanta belleza Quien daña un corazón con mucha pureza No sabe tratar con delicadeza Princesa, a él no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa No sabe ¿Qué pasa? Gracias.